Para nosotros, claramente, avanzar en materia de derrotar las desigualdades, de terminar con los abusos, de tener un sistema tributario mucho más equitativo está en el corazón de esta iniciativa legislativa. Ayer lo aprobamos en general y hoy hemos avanzado en la discusión en particular. Y yo quisiera además referirme a un punto en el cual quiero agradecer la disposición del Gobierno de acoger las indicaciones de un conjunto de parlamentarios que hemos presentado respecto de que no se siga adelante con alzar el impuesto al pisco. Y quiero explicarlo con mucha claridad, porque acá no es que se esté rebajando, no es que nosotros estemos incitando el consumo. Lo que estamos diciendo es que la tasa impositiva se mantenga, se ha retirado la sobretasa que el Gobierno le había puesto a este proyecto de ley. Y a nosotros nos parece importante que acá, como lo hemos dicho, los que tienen más paguen más, pero estamos obviamente defendiendo a aquellas cooperativas, a los pequeños agricultores que representamos, porque claramente en la región de Atacama y en la región de Coquimbo, los pequeños productores de pisco son asignatarios de la reforma agraria, son además personas que entienden la vida en comunidad, los valores de la solidaridad, y por eso que en el día de hoy nosotros vamos a defender con fuerza en que aquí se permita recaudar más, pero poner nuestro acento en que los que tienen más y no las cooperativas que en el caso de los pequeños productores del pisco en la región de Atacama.